Nocturno, desde la que deslumbra, de tu encanto, rememoro a esta distancia De romances del momento en que vivía, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí, aunque haciado el destino, dividió nuestros caminos Y ha buscado para siempre que perdí, va a salir así lo cruel, en su rodaje se llevó El más valioso coñé, de tu querer, me brindó el calor, el marido, el cariño Que ha habido como un niño, de ti más trece Porque te fui de mujer, como en un sueño jugar, me canso en todo mi ser, una ciudad perdida Abre pelo, en las noches tu regreso, al sitio donde un rezo, fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo, me lleva por desconocido cielo De gente, no me lo de la alegría, si tu infarto iluminó Si te sentiste, no me lo de la alegría, si te sentiste poco, o gitana, soy un poco de guío Donde aparte del camino, bella luz que me ilumina, o gitana, mi nocturro te paseó Más tan linda así lo cruel, en su rodaje se llevó, el más valioso coñé, que tu querer me brindó El calor permanente del cariño, que ha habido como un niño, de ti más trece Porque te fui de mujer, como en un sueño jugar, me canso en todo mi ser, una ciudad perdida Abre pelo, en las noches tu regreso, al sitio donde un rezo, fue chispa de mi fe Abre pelo, en las noches tu regreso, fue chispa de mi fe